Hola a todos, bienvenidos al canal de José y Daniel. En el video de hoy les mostraré los increíbles combates que fueron pedidos por los suscriptores del canal en el épico juego Super Smash Bros. Ultimate. Recuerda que si quieres aparecer en cualquiera de nuestros videos, solo tienes que dejar un comentario con el combate que te gustaría ver. En estos combates verán las impresionantes habilidades y estilos de pelea diferentes de cada personaje. El primer combate fue pedido por el suscriptor Alex. Los escenarios elegidos para el primer combate son Arena del Torneo Mundial y Super Mario Maker. Los combatientes elegidos para el primer combate son... Kirby Pikachu Sonic Mario Goku Mario El segundo combate fue pedido por la suscriptora Joana Valenzuela. Los escenarios elegidos para el segundo combate son... Galaxia de fábrica de dulces Y mundo de Minecraft. Los combatientes elegidos para el segundo combate son... Mario 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 El tercer combate fue pedido por el suscriptor Anani Baeza. Los escenarios elegidos para el tercer combate son El centro y la cúspide Los combatientes elegidos para el tercer combate son El cuarto combate fue pedido por la suscriptora Angélica Los escenarios elegidos para el cuarto combate son Monstruo Marino Y Chambara Los combatientes elegidos para el cuarto combate son Los nocedan Vivilos Ahora si que empieza el primer combate 3, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Se acabó! ¡Darles y lo repetido! Ahora sí que empiece el segundo combate ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡Dos! 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 ¡Dos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera de combate! ¡Gracias! 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 ¡Se acabó! ¡La victoria es para... ¡Equipo Rojo! Ahora sí que empieza el tercer combate... ¡Tres, dos, uno! ¡Gracias! 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 ¡No! 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 ¡Fuera de combate! ¡Se acabó! ¡La victoria es para Batman! Ahora sí que empieza el cuarto combate... ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Fuera de combate! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Cool! si te gusta este tipo de contenido entonces dale al vídeo y suscríbete a mi canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo